Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en Noticias. Señores, el gobierno está justificando, justificando el hecho de que los precios de los combustibles en República Dominicana se mantienen congelados a pesar de que en los últimos tiempos ha bajado considerablemente el petróleo en los mercados internacionales y a pesar de que en los últimos tiempos el precio del dólar ha caído en República Dominicana. A pesar de todo esto, el gobierno de Luis Abinader mantiene los precios de todos los combustibles que se utilizan en el país congelados. Me parece que dije, bajaron el after, pero ¿y por qué no bajaron los demás combustibles? ¿Por qué no? Vamos a ver por qué mantienen esos precios. ¿Qué justificación da Industria y Comercio? En un ejercicio permanente de transparencia y de rendición de cuentas, les paso a informar sobre el mercado de los combustibles y su impacto en la República Dominicana, en esta ocasión para la semana del sábado 24 y hasta el próximo viernes 30 de septiembre del presente año. Señores, mucho se ha hablado en estos días de que los combustibles en nuestro país deben bajar porque el precio del petróleo WTI así lo ha hecho. En primer orden, debo resaltar la magnitud de la apreciación de los precios en los meses anteriores, sencillamente insospechada. En segundo término, permitan expresarles que sí, ciertamente hemos tenido un gran respiro por la rebaja en los mercados internacionales, pero ello no implica de manera alguna que estemos como se dice coloquialmente en números azules. En efecto, seguimos destinando valores importantes para frenar las alzas que todavía se mantienen. En tercer orden, no es tal esa relación directa entre el precio del barril y el precio de los combustibles, pues a la hora de definir esos precios convergen factores adicionales, como las reservas internacionales, los costos de los fletes, las incertidumbres propias del mercado por la inflación global, las previsiones de recorte de producción de la OPEP, el movimiento a la tasa del dólar y, por supuesto, el precio de los productos terminados, que, insisto, no tiene una relación precisa con la actuación del crudo. De hecho, dejar el mercado fluir habría significado que este sábado la gasolina premium debió aumentar 3 pesos con 28 centavos por galón. Dejar el mercado sin subsidio habría significado que la gasolina regular debiera aumentar 6 pesos con 46 centavos. Liberar el mercado del subsidio habría significado que el gasolina regular y el óptimo debían subir 45 pesos cada uno por galón. Entonces, cuando se le dice a la gente que porque bajó el petróleo la gasolina debe hacer lo propio sin involucrar ningún otro factor, estamos cayendo en simplismo, en evidente desinformación. De nuestro lado, la transparencia, la rendición de cuentas y la permanente información son innegociables. Para impedir que los precios suban de forma importante, el gobierno del presidente Abelader ha destinado 120 millones de pesos, salvaguardando el bolsillo de todos los dominicanos, dejando los precios para esta semana de la manera siguiente. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el GLP se venderá a 147 pesos con 60 centavos, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico. Todos mantienen su precio. La tasa de cambio promedio semanal se sitúa en 53 pesos con 60 centavos, según publicaciones diarias del Banco Central. Bueno, señores, cuando uno ve estas justificaciones, como que no la entiende, pero ¿cómo es? Baja el petróleo, baja el dólar y el precio es igual y que el gobierno está poniendo dinero. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Y ya estamos hartos de tantas justificaciones para mantener allá arriba los precios de la gasolina que han bajado en todos los países. Entonces, ha bajado, pero aquí no. Aquí se mantiene congelado el precio de los combustibles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, no lo sabemos, pero hay un adagio que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.